Hola, ¿qué tal? Ya tratamos en un vídeo cómo afrontar la incontinencia urinaria y en otro cómo realizar los cambios de pañal. En esta ocasión nos centraremos en los problemas de tránsito intestinal. Sea cual sea el problema, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Más adelante entraremos en soluciones específicas. Trataremos de averiguar qué causa el problema. Puede tratarse de efectos adversos de la medicación, alguna infección o trastornos psicológicos. Hay que limpiar con agua y jabón neutro la zona perianal secando muy bien las veces que sea preciso. Del mismo modo hay que mantener siempre la indumentaria y la ropa de cama limpia y seca. Hay que vigilar la dieta y el aporte de líquidos, luego daremos detalles. Si es necesario hay que recurrir a los pañales. Ya vimos cómo colocarlos en cualquier situación. Asimismo vendrá bien toda ayuda técnica y profesional que podamos obtener para minimizar las consecuencias de estos problemas. Ante una diarrea repentina conviene evitar dar de comer en las primeras 6 u 8 horas, pero hay que asegurar la ingesta de líquidos cada media hora aproximadamente. Hay que procurarle a la persona dependiente abundante líquido entre litro y medio y dos litros al día y en pequeñas cantidades, asorbos. Agua, agua de arroz o zanahoria con un poco de sal, bebidas isotónicas o agua con limón. Por el contrario, eliminaremos de la dieta la leche y restringiremos los condimentos irritantes como la pimienta, el pimentón o el vinagre. Tal vez venga bien aumentar el número de comidas al día y pasar de 3 a 5 o 6, disminuyendo proporcionalmente las cantidades. A medida que mejora la diarrea iremos introduciendo poco a poco nuevos alimentos empezando por purés de patata, arroz, zanahoria, purés de verdura con poca fibra y yogures desnatados. Evitaremos la cebolla así como los alimentos crudos y grasos. Son preferibles las formas de cocinar sencillas como el hervido, la plancha o el horneado. Conviene sentar a la persona dependiente en el retrete de manera regular todos los días a la misma hora, aunque no parezca tener ganas de evacuar. Es útil dar a tomar un vaso de agua tibia o caliente, un zumo de naranja, dos o tres ciruelas, un kiwi o un yogur con ciruelas trituradas antes de desayunar. Una de estas cosas, no todo a la vez. El ejercicio físico en general y el caminar en particular son estupendos para hacer de vientre. Si no puede caminar, podemos estimular el intestino con masajes suaves en el abdomen en el sentido de las agujas del reloj. Conviene que en la dieta estén presentes los alimentos ricos en fibra, integrales, frutas sin pelar, verduras y legumbres. Y si hacemos purés con ellos, no los colemos. Vigilemos que toma abundante agua, que se acerque lo posible a los dos litros, ojo, no hay que obsesionarse con esta cifra, porque la cantidad idónea depende de muchos factores, entre ellos el metabolismo de la persona, su actividad y el ambiente. Por su parte, los lácteos deben restringirse a un máximo de dos vasos de leche o dos yogures desnatados al día. Bien, hasta aquí por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.